Fueron cuatro jóvenes, 12G, yo iba camino a Barranca compartiendo con unos amigos míos, se me atravesaron, me sacaron pistolas y no tuve más otra opción que reducir. ¿De qué te despojaron? De un motor, teléfono, cartera, todas mis pertenencias. ¿Se ve que te golpearon? Los golpes fue cuando automáticamente me tumbaron, que rodé en el suelo y automáticamente fueron y se llevaron motor y me revisaron y yo me hice la víctima en el suelo, como que estaba inconsciente para que no me fueran a matar y tenerme la vida. ¿La policía frecuenta por esos lugares? Automáticamente no se desiste.